¡Está fuera ya viste! ¡Uy, está muy feo! ¡Míralo! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no, no lo quiero ver! ¡Vera, sal! ¡Cherry, sal! ¡Pero me va a atrapar, ¿no? ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Mira qué feo! Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino en un nuevo video para el canal, chicos. Me lo estuvieron pidiendo bastante este juego que se llama Nikos Nextbox. Creo que es algo de miedo, no sé si lo dije bien. Pero el día de hoy no me encuentro solo, chicos. Estoy con una invitada especial. ¡Aquí está! ¡Preséntate, amiguita! ¡Hola, chicos! Yo soy Cherry Pop y el día de hoy voy a estar acompañando a Capitán Tocino. Así es, chicos. Estamos con mi buena amiga Cherry y pues la verdad no tengo idea de que vamos... ¡Uy, compañeros! Pero se están muriendo... ¡Mira! Se quedó la guiada en la puerta. ¿La ves? No. ¿No ves a una niña? Ok, desapareció. Perfecto. ¡Buena, bella! Empezamos con cosas extrañas, Cherry. A ver, Cherry. Tengo entendido que en este juego tenemos que sobrevivir. ¿Has jugado alguna vez los Backruns? No, jamás. Es la primera vez que estoy en un Backruns. Bueno, supuestamente, mis seguidores, este juego da mucho miedo y tengo entendido... Si miras los nombres de los que estamos jugando, hay como... Dice... Dice tiempo vivo, ¿vale? Hay como una tabla. Entonces, supongo que lo que tenemos que hacer es sobrevivir. Yo lo tengo silenciado, pero en este momento ya voy a poner sonido para asustarnos más chido, Cherry. Ok. Oye, Capitán, y si lo hacemos más interesante y hacemos una competencia entre los dos, a ver, ¿quién de los dos dura más... más vivo? Va, va, va. Me late. Pero pues ya vamos afuera de una vez porque parecemos que tenemos mucho miedo. ¡Uy, no te creas que se se acabó! ¡No! ¡No, Cherry! ¡Me morí bien rápido! ¡No, Capitán! ¡Ni siquiera...! ¡Oye, te está dando un calambre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ni siquiera hemos empezado y ya te moriste, Capitán! Cherry, me llevaron a otro lado. Estoy en unos baños. Nos separaron. Hay que encontrarnos. Ok. Se escucha una música extraña. ¿Ya viste que te puedes deslizar, Cherry, con la C? ¿Corres? ¡Uy, no, no, no! Ese... Ese es Freddy. ¿Cómo que corro? ¿Cómo que corro con la C? No, corres y con la C te deslizas. ¡Miro! ¡Ah, ya vi, ya vi! ¡No, no, 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 no! ¡No! Me agarró Freddy. Y ya viste que está también Selena... ¿Cómo se llama? Selena Delgado, ¿no? Selena Delgado. Ajá. La misteriosa chica desaparecida. Creo que también aquí sale Obunga. Entonces va a estar... Va a estar tenebroso, ¿eh? Yo no sé, Capitán, pero me estoy muriendo de miedo. ¿Necesito encontrarte? ¿Dónde estás? ¡No, ch... No, esto está muy complicado, Cherry. No duro... Pero yo no he muerto. Yo no he muerto ni una sola vez. Estoy aquí afuera. Como que... Aquí estás, aquí estás. Estoy atrás de ti. Aquí estás, Capitán. Como que los tocinos les caen mal a estos monstruos de los backroom. Porque me están atacando. Ven. Vamos, vamos a investigar. Vamos a investigar. ¿Ya viste cómo te barres? Como futbolista. Este es para escapar más rápido. Oye, nos encerraron. Sí, es para que no te atrapen tan fácil. Ok. No agarra ruido. Bueno, Capitán, tú ya has muerto mil ocho mil veces. A ver, vamos a ver en qué posición. Dice 60... Se lleva 72 segundos viva. Alguien, alguien. Ah, no, no, no. ¿Cuánto? 72 segundos. Ok. A ver. No te veo por ningún lado y te estoy buscando. En el estacion... Mira, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ok. Oye, pero los niños... Los niños se van y se queda muy callado esto, ¿no? ¿Sabes qué? Déjame le pongo sonido porque no tengo... No, tienes que... ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, Cherry! ¡Corre, Cherry! ¡Ahora sí es que le estaba subiendo el volumen! ¡No! ¡Un niño me estorbó! ¡No! También me morí, Cherry. Oye, dan miedo esas caras. Oye, yo estaba jugando sin sonido y tenía miedo. Ahora con sonido es peor. Sí, ya viste que cuando... ¡No! ¡Oh, bonga! ¡Oh, bonga! ¡Ey! ¡Pero estoy dentro! ¡Qué mentira, Cherry! ¡Ya estaba adentro! ¿De dónde? ¿Dentro de dónde? Ahí está Selena, creo. De la zona segura. No, yo no voy a salir. ¿Dónde estás? A ver, estoy aquí con mis compis, los tocinillos. Yo no voy a salir porque aquí está Selena Delgado de Forme. Ahí hay mucho de la tropa tocino, ¿eh? Ya salí, ya salí. ¿Dónde estás, tocino? Estoy encerrado con otros compis, otros tocinillos. No sé cómo levantan la... Ah, ya, mira. No sé si la levantan de afuera. Mira, tocino, ven acá, ven acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Acá, de este lado, no pueden atraparnos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Uy, me atrapas, no me atrapas. ¿Pero no se detiene el tiempo en la zona segura? No lo sé. ¿Tú qué piensas? ¿Que sí? No sé, pero es como trampa. ¡No, mira! ¡Viene Freddy! ¡Viene Freddy! Oye, ese Freddy parece una cantiflora. ¡Ay, ay, ay, ay! Se fue, se fue. ¿Viene Selena delgado deforme? ¿Viene Selena? ¿Ya viste que cuando se acercan, Cherry, se ve como... O sea, tu pantalla se ve mal? No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Ven, vamos al otro lado. Vamos al otro lado, vamos al otro lado. No, me están atrapando. ¡No! ¡No, no, no! Agua, es que acá está Freddy. ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Ay, sí me atrapó! ¡Me atrapó Selena! ¡No! FN, chat, por Cherry Pop. A ver, de momento... ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí me alcanzó! ¡Son muy rápidos! ¡Uy! Estoy en unos baños públicos y aquí es más tenebroso, déjame decirte. A ver, yo no veo... Veo como todo pálido. ¿Qué pasó? Creo que hay alguien aquí y no veo nada, no veo nada. ¡Ay! Y tenemos que encender cinco cajas de luz. ¿Ya viste lo que dice? No hay luz, por eso vemos así. ¡Ah, ok! ¿Qué es esto que está en el piso? ¿Una máquina de papitas? ¿La tumbaron? ¡Ah, pero mira, apriétale a la F! Traes una lámpara. ¿Yo traigo una lámpara? ¡Ah, es cierto! Presiona la F. ¿Tenemos que encontrar cajas? Mira, aquí está un amiguito que se llama Mucho Pelo y no tiene pelo. ¡No, me voy a morir! Sí, tenemos que encontrar cajas de luz. Eso dice, ya encontramos dos. ¡Ay no, tengo bastante miedo! Estoy como en unos baños públicos. ¡Me voy! A ver, voy a tratar de... Voy a tratar de buscarte. Ya sé dónde estoy. Estoy subiendo las escaleras. ¡Ya te veo! ¡Te veo, te veo! Estoy atrás de ti, atrás de ti. ¡No! Ya, ya te vi, ya te vi. Es que estoy muy nervioso. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Me atrapó! ¡No sé! ¡Lo tengo atrás! ¡Estoy escondida! ¡Estoy escondida! Me metí en un baño. Me metí en un baño. Ya subía, ya también. ¡Está afuera! ¿Ya viste? ¡Uy! ¡Está muy feo! ¡Míralo! ¿Qué es eso? No, 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 no quiero ver. ¡Vera, sal! ¡Cherry, sal! Pero me va a atrapar, ¿no? ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Mira qué feo! ¡No! ¡Es Momo! ¡Eso está muy feo! Sí. Es Michael Jackson. ¡Ah! ¡Se murió! ¡No! ¿Viste cómo se llevó a la compañera? Sí. Fue muy feo. A ver. Ven. Vamos. Vamos a buscar las cajas. Vente. Tocino, es que yo tengo mucho miedo. Capitán Tocino te va a cuidar. Ven. Ok. Estoy... ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Corre, corre, corre! No, 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 no. Tranquila. ¡Ay, sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, te lo dije! ¡Freddy! ¡No! ¡Corre! ¡No, Tocino! Esa es tu culpa. Te lo dije. ¡Freddy! ¡Oh, no! Ya prendieron tres. Ya prendieron tres. Oye, este juego sí da miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Da bastante miedo. Creo que me va a dar un infarto. ¡A mí también! ¡No! No, son muy rápidos. Muy, muy rápidos. Ok. Aquí donde estaba había otra... Otra caja, pero ya me pusieron en otro lugar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, casi me atrapa! Se ríe de nosotros esa carita. Tocinillo, van dos veces que me muero por tu culpa. Eso no se vale, ¿eh? Ya no voy a confiar en ti. ¡No! ¿Por qué me dices? ¿Qué te pasó, compañera? Es que no viene nadie, pero sí viene. No, no, no. Mira, aquí estoy con mis compañeros tocinillos. Vamos a pasar esto. Vengan, tocinos. Capitán tocino. Aquí van los tocinos. ¡No! La parte de abajo. No nos deja salir una carita. No sé dónde estoy, Cherry. ¡No! Me están atrapando. ¡No, compañeros! Bueno, pues creo que no podremos salir de aquí. ¡Nos tienen campeados! ¡Nos tiene campeado Freddy! ¡Viene el tocino! No, F por el tocino. Vean lo tenebroso que se ve de aquel lado. Estoy como en un estacionamiento total. ¡No, manches! No, ya morí, ya morí, ya morí, ya morí. Sí, morí. ¿Qué dice el compañero? No alcanza a leer, chicos. Yo no puedo salir, Cherry. Yo no puedo salir. Literalmente nos campearon unos aquí. ¡Pues me la voy a jugar, chicos! ¡Me la voy a jugar! ¡Vámonos! ¿Llega al otro lado? No, F. Está complicadísimo, ¿eh? A ver. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Déjenme entrar! ¡Viene alguien! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Hola! ¿Qué haces aquí escondida, miedosa? ¡Hola! ¡No! ¡Acabo de llegar! ¡Porque me mataron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me mataron! Cherry tiene miedo. Cherry tiene miedo. ¡Vente para acá, Cherry! ¡Vámonos! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Pero no curras! ¡No curras! ¡Ay! ¡Voy fea! ¡Esa cara está muy fea! ¿Ya ponió la luz? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Uy! Con luz cambia todo el programa, ¿eh? De momento, ¿quién va ganando? ¡Viene alguien! ¡No! ¡Ya voy perdiendo! ¡No! ¡Bonga! ¡Oh, Bonga! ¡Me atrapó! ¿Ya tengo miedo? ¡Ay! ¡No! ¿Habrá más misiones aparte de prender los generadores? Sí, yo creo que se van poniendo mis... ¡Viene Freddy! ¡Viene Freddy, chicos! ¡Viene Freddy! ¡Viene Freddy! ¡Uy! Ok, ¿puedo salir? Son muy rápidos, chicos. ¿Estás en la parte de abajo? ¿Dónde estás? Sí, estoy en el estacionamiento. ¿Tú? ¿Dónde estás? Yo estoy buscando el estacionamiento porque estoy perdida. No, ¿por qué la abren ahí? ¿Por qué la abren ahí? ¡Se va a salir Freddy! ¡Se salió, se salió, se salió! ¿Qué es este lugar? ¿Por qué hay cajas registradoras? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Abra la puerta! ¡No! ¡Me he muerto muchas veces! ¿Musica tenebrosa? Es que los niños no salen. Son trampositos. Se la viven adentro de la zona segura. Esto está enorme. Ahora estoy en una bodega y hay muchísimas cajas. Voy a ver si te encuentro. ¿Estás arriba? No, estoy abajo. Estoy totalmente sola. No, realmente no sé dónde estoy. ¿Abajo segura? Porque se supone que lo más abajo es el estacionamiento. No, entonces, a ver, espérame. Voy a tratar de salir de acá. ¿Aquí hay unos niños? No, hay muchos niños. Creo que te vi tocinos. Estoy como en un centro comercial yo. Sí, ¿ves cajas registradoras? No, veo puras que de refrescos. Volví a salir al estacionamiento. Ok, ya estoy en el estacionamiento. A ver, ahí voy. Ya no sé hablar. El problema es que creo que hay dos secciones del estacionamiento. Estoy para subir a los baños públicos, en las escaleras eléctricas. ¡Ay, vámonos, vámonos! No, y acá viene una cara. Ya te vi, te pate que tengo a alguien. Acá viene una cara. ¿Para dónde vamos, chicos? ¡No! ¡Vámonos! ¡Ah, hay tres caras aquí! ¡No! Aquí estás, tocino. Ya me morí yo. Ah, no, no eres tú. No eres tú. A ver, voy a tratar de seguir a los chicos, vamos. No, no, si te siguen por todos lados. No, 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 no. Oye, la cara esa que dijiste que era Momo ya no ha salido y creo que es la que más miedo me ha dado. A mí también, es que sí está tenebroso. Me están siguiendo, tocino, tocino, dame indicaciones, ¿qué hago? ¡No, Cherry! ¡Me atrapó! Miren, chicos, aquí hay hasta una grabadora prendida. Interesante. Vamos a abrir esta puerta. ¡Corre, tocino! ¡No, se murió! ¡No, no, no, viene por mí! ¡Viene por mí! No, es que son muy rápidos. Son muy, muy rápidos, Cherry. Lo sé. ¿Dónde estás ahora? Estoy en unos cuartos medio raros, como si estuviera detrás. ¡Ah, sí! Estoy detrás del centro comercial. ¡No, no, 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 no! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas! ¡No! ¿Viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien? ¿Qué te pasó, compañero tocino? ¿Qué haces ahí abajo? ¡Ay, aquí está la cara fea, chicos! Aquí está la cara fea. Sí, hay alguien cerca. Tenemos que... ¡No! ¡Ey! ¡Celina Delgado está saliendo debajo del piso! ¿Dónde estás tú, Cherry? Estoy en los baños públicos. En la parte de arriba. Ven al estacionamiento. Es que te la vives en zona segura, tramposa. ¡No! ¡No! ¡Obunga! ¡Obunga! Es que siempre que bajo por ti me matan. Te quiero encontrar, pero me están... Agarre y agarre. Y ahí viene algo. Y ahí viene algo. Y nos morimos, compañero. Nos morimos. Estoy rodeada. Oye, Cherry. Vale. ¿Qué te parece si nuestra primera vez en Nico lo dejamos hasta aquí y decimos a los chicos que nos ayuden en los comentarios para saber si ellos saben qué hacer y si tienen algunos truquillos? Sí, que nos pasen consejos o hacks para poder pasar el juego o bueno, para durar tiempo porque la verdad es que somos muy malos y estamos muriendo y muriendo. Así es, chicos. Pues es nuestra primera vez en este juego. No sabemos qué más tenemos que hacer, pero nos están atrapa y atrapa que de hecho viene uno. No, está cerrado. No, Efe. Bueno, chicos, si quieren que siga jugando con Cherry este juego o algún otro juego, pues díganme en los comentarios y también ayúdenos para saber qué podemos hacer porque no tenemos idea. Solamente nos pidieron la misión de los generadores, pero de ahí en fuera, pues estamos muriendo y muriendo, Cherry. Pues de mi parte, yo me despido. Cherry, ¿les quiero decir algo? Sí, chicos. No olviden dejar su like y apoyar estos videos si quieren que sigamos jugando juntos. Así es, chicos. Pues me despido. Bye, bye. Adiós.